Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, martes 7 de julio de 2020. Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor. Se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo, se nombraron príncipes sin mi aprobación. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición. Guiede de tu novillo, Samaria, ardo de ira contra él. ¿Cuándo logréis la inocencia? Un escultor lo hizo, no es Dios. Se hace añicos el novillo de Samaria. Siembran viento y cosechan tempestades. Las mieses no echan espiga ni dan grano, y si lo dieran, extraños lo devorarían. Porque Efraín multiplicó sus altares para pecar. Para pecar le sirvieron sus altares. Aunque les dé multitud de leyes, las consideran como de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman la carne, al Señor no le agradan. Tiene presente sus culpas y castigará sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. Esto es Palabra de Dios Israel, confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel, confía en el Señor Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen nariz y no huelen Israel, confía en el Señor Tienen manos y no tocan Tienen pies y no andan Que sean igual los que los hacen ¿Cuántos confían en ellos? Israel, confía en el Señor Israel, confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón Confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo Israel, confía en el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Presentaron a Jesús un endemoniado mudo Echó al demonio y el mudo habló La gente decía admirada Nunca se ha visto en Israel cosa igual En cambio, los fariseos decían Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Anunciando el evangelio del reino Y curando todas las enfermedades y todas las dolencias Al ver a las gentes Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rogad, pues, el Señor De las miez que mande trabajadores a sus miez Esto es Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!